Los tres de abajo que salen con estrellitas, vais a flipar la follada que nos van a dar, ¿eh? Yo la verdad es que no sé qué cogerme aquí, ¿eh? Aquí me ha dejado un poco... No sé, no sé. Falta daño, así que piensa. ¿Un soldado o algo? Sí, un soldadillo. Todos somos soldados. Soy más fuerte. No sé. 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 Ya tengo una medalla de oro, 12 plata Vale, estamos jodidos La puta gravedad nos ha jodido Nunca dejó las cosas a medias A tope, a tope, a tope, a tope, va, va, va Os tengo en el punto de vida Objetivos multuses Os tengo en el punto de vida Oh, me encanta el oro La guerra sigue Los héroes nunca mueren No, 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 no Atravesa el iris Cago en la puta Os tengo en el punto de vida Dani Dime No, 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 no Ahora vuelve un segundo. Los héroes nunca muertos. Bueno, volver a unirse a la partida, le doy y no me deja entrar, tío. Pues... 10 segundos entras o contra la como derrota, así que de puta madre. No os repareis, podemos hacerlo. Ah, bien, que hemos perdido también. De puta madre. Eh, joder. Preparaos para atacar. ¿Habéis acabado ya? Eh, bueno, nos han metido en otra, pero falta uno. Pero es que no me deja entrar, tío. Y no me ha dado ningún aviso de que no me dejen entrar. Yo no comprendo este internet de mierda que tengo, eh. No. 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 Es un día perfecto para desatar el caos. Pronto estaré muy ocupada. Hola. Buenas, colega. El ataque comenzará en 30 segundos. ¿Y esta? ¿Queréis fuegos artificiales? Hola. 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 Y ahí va tocando. ¿Están atacando? Vuelta para rezar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! El problema es que somos todo el rato uno menos ¡Vuelvo a tope! ¡Vuelvo a tope! ¡Vale! ¡Vuelvo a tope! ¡Vuelvo a tope! ¡Estáis en un grave problema! ¡Vuelvo a tope! ¡Vuelvo a tope! ¡Vuelvo a tope! ¡En puente para el final! No me deja, reinicio el Overwatch y no me deja entrar, no entiendo el porqué No vuelvo a jugar durante esto En plan, con gente, porque para joderos me jodo yo solo, ¿sabes? ¡Tamocha,Л Countdown! ¡Vuelvo a vítate nosotros siempre! ¡Muchas gracias! ¡Vuelvo a tope! ¡Vuelvo a tope! ¡Ahí! ¡La carne se mueve! ¡Todos a bordo! ¡Los héroes viven para siempre! ¿Cómo vais? Pues jodidos, la verdad porque siendo uno menos son 6 contra 5 todo el rato y quieras que no ¿Qué? A ver si entras, cabrón cago en todo que nos hace falta uno más como sea pues si no, esto está más que perdió ya estáis en un grave problema ¡Estoy quedando! ¡Juego a tope! 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 Puntuación final 0 a 1 Se acabó lo que se daba Se acabó lo que se daba ¡No! 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 Partidas de posicionamiento completadas.